El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, manifestó que las cuotas escolares están prohibidas, por lo que no se puede condicionar a los niños su ingreso a las escuelas o la entrega de calificaciones a cambio de algún pago. Sin embargo, los padres de familia pueden organizarse para apoyar las escuelas como ya determinen. Las cuotas no son colegiaturas y están prohibidas. Eso no impide, como lo dije el día de hoy aquí, que cuando los padres de familia se quieren organizar de diversas maneras para hacer mejoras a la escuela, también lo puedan hacer. Eso sí se puede hacer, pero eso es distinto. El secretario de Educación Pública continuó con sus visitas a escuelas y en esta ocasión asistió a la primaria Mi Padre es Primero, en la zona de Escapotzalco, en la Ciudad de México, donde aseguró que los libros de texto seguirán siendo gratuitos. Porque he visto mucho en las redes sociales que empieza a circular un rumor de que vamos a cobrar los libros de texto gratuito y eso es una falsedad. Y antes de que el rumor siga creciendo, he querido dejar muy firme la posición y la realidad. Y la realidad es que los libros de texto gratuito seguirán siendo absolutamente gratuitos. Recordó que el presidente anunció el programa de certificados de infraestructura escolar, con el que se tendrán en los próximos tres años 50 mil millones de pesos adicionales para atender a escuelas que no tienen agua, luz y piso firme, con lo que aunado el presupuesto de 25 mil millones de pesos en materia de educación, se podrán atender durante los siguientes tres años 50 mil escuelas de México para que cuenten con espacios dignos. ¡Gracias!